cómo están familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador usted puede seguirme en mi red social en instagram bien el diputado cristian guevara quien es el jefe de fracción del partido nuevas ideas resulta que después de los duros golpes que eeuu le ha dado y son duros porque entiéndase que el golpe que le da es bastante emocional porque su hijo tiene que ir a hacer tratamiento a eeuu pero sin su papá y su mamá porque les han anulado la visa y no pueden ingresar a esto viene cristian guevara y va a tomar medidas contra todos ellos bueno ha notificado el jefe de fracción de nuevas ideas cristian guevara que va a demandar por 10 millones de dólares a unas personas que ya se las voy a mostrar pero antes escuchemos lo que dice obviamente demandar judicialmente en eeuu a elías bauman y a patrick ventre él por esos informes falsos a patrick ventre él por 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 validarlos y elías bauman por elaborar los demandarlo judicialmente en eeuu por 10 millones de dólares que la cantidad que yo conseguí ese dinero no va para mí va a ir para el hospital bloom por negarle el acceso a la salud de mi hijo que es un ciudadano americano estamos ya en las últimas etapas estamos ya trabajando con un grupo de abogados en eeuu porque yo si me voy a meter a esto me voy a meter a ganarlo y de lleno entonces pero sí es una realidad que estamos valorando muy seriamente demandar elías bauman por elaborar esos informes falsos donde dice que se atenta contra la libertad de prensa cuando aquí no ha habido ninguna condición y revelar en el proceso quiénes fueron los periodistas que estoy seguro que fueron fuentes del faro el factum que ellos mismos financian es decir les pagaron para decir lo que ellos querían escuchar y eso no puede ser un proceso justo no puede ser un proceso válido demostrar que eeuu la embajada americana paga y financia esos periódicos y que esos periódicos justamente reportan lo que la embajada necesita la actual embajada porque hay que decir que no tengo ningún problema con el pueblo de eeuu y a eeuu le debo un montón incluyendo la vida de mi hijo pero contra estos funcionarios que han hecho y se han abusado de su poder y de que nos han visto como sus mascotas o como su patio trasero no lo podemos permitir y mandarle un mensaje de que esto yo no tengo ningún problema que ellos de verdad cuando hay aquí hay políticos corruptos en américa latina no lo podemos negar corruptazos oscuros vaya ellos sí que los sancionen pero imagínate que todos estos políticos corruptos pueden entrar margarita escobar puede entrar eeuu es más la protegen en washington y a mí que he hecho lo justo lo legal y lo correcto tratan tratan de golpear ahí lo ven ustedes pues eso es lo que dice el diputado cristian que va ahora que va a demandar a eeuu mejor dicho a estos funcionarios por 10 millones de dólares y quiénes son ellos los quiere conocer bueno se los voy a presentar en este momento para que lo vea son estas personas que están ahora en pantalla estos dos son los que va a demandar el diputado cristian que vará por 10 millones de dólares 10 millones de dólares porque él manifiesta que le impidieron el acceso a la salud a su hijo que es ciudadano estadounidense vamos a ver en qué termina todo esto más tanto dice él que si él gana los 10 millones de dólares los va a donar al hospital deseémosle la mejor de las suertes para que se pueda construir un mejor hospital que creo que necesitamos al igual que el hospital rosales que ya llevan muchos gobiernos prometiéndolo y hasta hoy ni uno ha podido cumplirlo también sería bueno que se invirtieran en eso pero bueno familia ahí lo dejo a todos ustedes muchas gracias por todo y más tarde nos vemos en un directo se les quiere familia y de gratis hasta pronto ya estuvo ya terminó esta es la razón por la que hago vídeos cortos cuídense mucho amorcito dígales adiós pese no 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 manches la pared de que se diga el adiós no a sus brothers a sus paisanos dígales adiós adiós adiós